Voy a mostrarles lo siguiente, ya, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Quiero que observen bien la pantalla, porque es lo que vamos a hacer. Me dice que no le hubiera, yo seguro no le escuché cuando dijo la caja. Y dejé, en Cubicol también está explicadito, por si acaso. En Cubicol, también les mandé una notita ayer a los papitos recordándoles, que hoy día era presentación de trabajos, ¿ya? A ver, voy a enseñarles la dinámica de lo que vamos a hacer el día de hoy. Quiero que vean un ratito lo que vamos a hacer. Todavía no he pasado lista, porque con la lista yo les voy a ir preguntando uno por uno, y me van a hablar de lo siguiente, miren, en primer lugar, como llamándoles a la lista, vamos a hacer la presentación de trabajos, de un texto instructivo, que es lo que vimos la semana pasada. Acuérdate que ese texto tenía unas características particulares que no habíamos visto en otros textos. Tenía, ¿te acuerdas? Materiales, procedimientos, ¿te acuerdas? Texto instructivo. Exacto. Y el instructivo te guiaba paso a paso lo que tú tenías que hacer. Y habíamos visto una lectura de ese texto, de un texto instructivo, era la cajita de poemas. Ahora, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Van a presentar sus trabajos uno por uno, voy a ir llamando por lista. Vamos a reflexionar sobre la importancia de los regalos afectivos. Ese era el propósito también de ese regalito. ¿Ya? ¿Será importante esos regalos, ese tipo de regalos? Y miren, estas preguntas no van a responder todos. Yo a cada uno le voy a hacer una de estas preguntas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, miren, vayan pensando qué vas a responder. Yo te podría preguntar, ¿es necesario entregar siempre un regalo material? ¿Tú qué crees? No me contestes ahorita, piénsalo, piénsalo. Cada uno me va a dar una respuesta. ¿Tú crees que es necesario siempre un regalo material? Y vas a decirme por qué, sí o por qué no. ¿De acuerdo? Ahora, la siguiente pregunta puede ser, ¿Los detalles sencillos como las muestras de gratitud y cariño pueden ser consideradas regalos? Sí. Piensa, no, no me contestes ahorita. Quiero que pienses en cada una de estas preguntas porque les voy a hacer a cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Pero yo te voy a decir una de ellas, no sé cuál. O sea, piensa en todas, ¿de acuerdo? Quiero que en este momento pienses en cada una de estas respuestas, ¿ya? Posibles que te puede tocar a ti, no sé cuál te va a tocar. Yo te voy a preguntar una de ellas. Ahora, ¿qué regalos afectivos has entregado en el último año? También te podría preguntar eso. ¿Estás de acuerdo con la idea que aparece debajo del título del texto? Esto estaba en la última parte, no lo vimos porque nos ganó un poquito el tiempo, pero esto estaba al final de la lectura que hicimos. Era la última pregunta. Decía, ¿estás de acuerdo con la idea que aparece debajo del título del texto? ¿Cuál era la idea? Mira la idea, es esta, la que estaba acá. ¿A qué hora son? Dice, para regalar a alguien que quieras, en lugar de un dibujo o de una tarjeta, arma esta cajita de poemas. Esta era la idea que venía debajo del título, para regalar a alguien que quieras, en lugar de un dibujo o una tarjeta, arma esta. ¿Qué opinas de esta? ¿Qué opinas de esta idea? ¿Quién está hablando por ahí? Cami. Baja tu micrófono, por favor, Cami, que estoy escuchando lo que estás hablando ahorita. Gracias. ¿Ya? Perdón. Ya, mi mamita, apaguen su micrófono, no se olviden. ¿Ya? Entonces tú vas a poder responder una de estas preguntas. Yo te voy a decir cuál de ellas, no sé, te puede tocar cualquiera de estas preguntas, ¿ya? Piensa bien antes de contestarme, ¿ya? Vamos, estamos viendo, utilizando un texto instructivo, vamos a poner a reflexionar también si son importantes o no los regalos afectivos. A ver, listos. Voy a tener que quitar esto porque voy a tener que ver los trabajos, ¿ya? Pero quiero que pienses un poco en cada una de estas preguntas. A ver, te lo voy a dejar un ratito. Voy a ver quiénes están ya conectados. A ver, mira bien las preguntas y piensa. A ver, piensa, reflexiona. ¿Qué podrías contestar? Aún los que no han hecho el trabajo, ya bueno, les pondré otra nota, pero les voy a hacer la pregunta igual. Ya, Josecito, puedes ver también tú las preguntas y más o menos piensa qué podrías contestar. Mira, ya sé a quién las regalaría. Ya, pero yo te voy a hacer la pregunta. Sé que no sabes qué pregunta te voy a hacer. ¿De acuerdo? Ya, una por una. ¿De acuerdo? ¿Ya están listas? ¿Ya vieron las preguntas? Porque voy a tener que quitar esto para poder ver los trabajos, ¿ya? A ver, vamos a quitar esto para poder ver los trabajos. Ahora sí. Uno por uno voy a estar pidiendo, ¿ya? Por lista. De paso, como que tomo lista. A ver, empezamos por arriba. A ver, Esthercita. Muéstrame tu trabajo, Esthercita. A ver, enséñame en la pantalla. Aléjalo un poquito más para que lo pueda ver. Ahí está, muy bien. ¿La cajita la encontraste o armaste la cajita también? La armé. Ah, muy bien, Camilita. A ver, antes de que te haga una de estas preguntas, a ver, ¿te fue fácil o difícil seguir los pasos para hacer tu cajita? Tú, Esthercita, cuéntame tú. Difícil. ¿Difícil? ¿No estaban claras las instrucciones? Bueno. A ver, ¿y el poema? ¿Qué poema encontraste? ¿Puedes enseñarme tu poema? Mi hijo, te has escrito para el chat que no ha hecho su cajita. Ya lo leí, gracias. Ya tengo acceso al chat, ahora ya lo veo. Gracias, ya lo vi. Ajá. Mis, es una pregunta. ¿Podríamos hacer ahorita la cajita? Es que la idea era que la haga antes, ¿ya? A ver, vamos a esperar. Muy bien, Esthercita. A ver, Esthercita, te voy a hacer una de las preguntas que puse en la pantalla. A ver. Uy, mis lentes, no los tengo en la mano. ¿Por qué? Ya, un ratito. A ver. ¿Tú crees, Esthercita, que es necesario entregar siempre un regalo material? No. Exacto, ¿por qué? ¿Qué es más importante, a ver, para ti? Porque un regalo puede ser el cariño, el amor. Ah, muy bien, estaba pensando. A las personas. Ya. Que no sea soplado, Esthercita. Que sea tu idea, ¿ya? Muy bien, Esthercita. A ver, después les voy a pedir un poquito más para que me manden una foto, si no la, para poderlo ver mejor. Ya, vamos ahora con, bueno, Renato ya me dio la mala noticia que no hizo. Renatito, ¿qué pasó? ¿Por qué necesita su trabajo? Me dice que yo no la había visto, que está ahí, la caja. Y además no tenía material para hacerla. Ya, a ver, ya después voy a hablar con tu mamita, ¿ya? A ver, Yadasa, ¿me puedes mostrar tu trabajo? Ay, qué bonita, una súper caja. A ver, Yadasa, cuéntame tu trabajo, ¿qué hiciste? Prende tu micro, prende tu micro, Yadasa. Mirá lo que hice acá. Ah, qué interesante, ya, su propia creación también. A ver, ¿encontraste tus, encontraste poemas? ¿Buscaste poemas para ponerlo ahí dentro? A ver, a ver. Sí. Ya, también quiero que se familiaricen con las poemas, ya, las poesías, porque después vamos a, van a tener que hacer sus propias poesías también, ya, para que vayan teniendo algún ejemplo. Muy bien, ajá. Muy bien, les voy a pedir una foto después, ya, para. Ya, muy bien. Ya, a ver, ¿para quién pensaste la cajita? Yadasa, ¿para quién pensaste la cajita? O la caja, bueno, en tu caso. Para mi papá. Ya. A ver, Yadasa, te voy a hacer una de las preguntas que había puesto, ¿ya? ¿Los detalles sencillos, como las muestras de gratitud y cariño, pueden ser considerados regalos? Sí. Ajá. ¿De qué manera tú muestras, a veces, el afecto que tienes por alguien? Cuando le pongo adornos que le encantan. Ya. Ah, cosas que son su preferencia, ¿no? Puede ser, ¿no? También. Ya. A ver, este, Yadasa. ¿Qué regalos has entregado en el último año? ¿Qué regalos afectivos has hecho? ¿Has hecho otro tipo de regalos? Varios. ¿Varios? Ah, muy bien. Tartas, juguetes, juegos. Muy bien. A veces las mamitas o familiares aprecian más lo que tú haces con tus manos, porque saben que lo estás haciendo con cariño. ¿Ya? Muy bien, muy bien, Yadasa. Y yo los hago. Ajá. Ahora vamos a ver con, pasamos con, de acuerdo a la lista estamos, ¿ya? Yuriana, a ver, Yuriana, tu trabajo. Ahí está. A ver, cuéntame, Yuriana, un poquito de tu trabajo. Acá he escrito los mensajes. Acá, por ejemplo, arriba he escrito, mi familia es importante, en medio de corazones, los quiero mucho. Y he escrito mi nombre, y se lo voy a dar a mi papá, porque he hecho poemas para. Ah, tus propios poemas. Lo demás es que hacen a la gente sentirse mejor y pueden hacer lo que siempre han querido para mi papá, porque él trabaja muy bien. Sí, pues está él adelante, dando la cara. Muy bien. Muy bien, Yurianita. A ver, como ya tú me has hablado, pero... Mis poemas, mis poemas los he hecho de tres colores, y te los voy a decir algunos. No te olvides que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir sueños, desplazar el tiempo, correr los escombros y desplazar el cielo. No hay cielo sin tempestades, patios sin accidentes, ni sueños sin riesgos. No tengas miedo de la vida, ten miedo de no vivirla. Uno siempre puede hacer lo que quiere, uno no siempre puede hacer lo que quiere, pero siempre tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Ay, qué profundo. Una consulta, chicos, ¿escuchan bien o yo sé la que estoy escuchando medio... ¿Escuchan bien el sonido, mi sonido? Sí, mí. Ah, yo sé la que estoy escuchando un poco... Mis, yo también estoy escuchando un poco más. O de repente era el micro de Yuriana, ¿no? Mis. Sí, una tiene bajo internet. Mis, mi cámara se está apagando por vez, mi cámara se ha mal logrado. Ah, ya, por eso has vuelto a entrar, ¿no? Porque te vi que había salido. Has vuelto a entrar, ¿no? No. Ah, ya, ya, ya. Habías entrado después, entonces. Ya. A ver, vamos con el que sigue. A ver, este, Santiago. Santiago, a ver tu trabajo. Ah, ¿yo otra vez? Ahí está. Ahí está. A ver, Santiago, ¿hiciste tus poemas? ¿Encontraste poemas? Mira, siguiendo el texto instructivo, ahí está, ya. Listo, él ya hizo su forma, ¿no? Muy bien, este, Santiago. A ver, Santiago, quiero escucharte lo que opinas. O sea, no estés preguntando ahí que te digan. Tú tienes la capacidad también para responder y para opinar. A ver, ¿es necesario siempre entregar un regalo material? ¿Tú qué opinas, Santiago? ¿Es necesario siempre entregar un regalo material? Más o menos, Liz. Más o menos. ¿Tú qué preferirías? Un regalo de cariño. Un cariño, exacto, ¿no? Muy bien. Ya. Esa es Santiago. Algunos hablan mucho y otros hablan poco. A ver, vamos con Cami, ¿hiciste tu caja? Cami, ¿dónde está Cami? Cami, ¿hiciste tu caja? No. 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 No hice mi caja. Ay, Cami, acá ya estoy poniendo nota. A ver, ¿y Sofi, tampoco? ¿Sofi? Mis, no me escuchas. Mis, no te escuchas, pero yo se lo voy a decir. Yo sí te escucho. Ya. Sí, te escucho también. Ya, ¿hiciste tu caja, Sofi, no? No. Ay, Sofi. Ya, después voy a hablar con la mamita, ¿ya? A ver, seguimos con Jeremy. A ver, Jeremy, tu trabajo. ¿Dónde está Jeremy? A ver, Jeremy, muéstrame tu trabajo. Listo, muy bien. Sí, Jeremy me mandó fotos. También me van a mandar ustedes fotos, ya, para poder ver mejor el trabajo. Sí, sí, me acuerdo que me lo enviaste ayer. Muy bien, Jeremy. Ya le van a decir a sus papitos que me manden la foto mejor, ¿ya? Para tener ahí la evidencia. Listo. A ver, Jeremy, vamos a responder una de las preguntas, ¿ya? A ver, ¿qué regalos afectivos has entregado en el último año, Jeremy? ¿Has entregado algún regalo afectivo? ¿Hecho por ti? Sí. ¿Sí? ¿A quién has entregado? A mi papá. Ah, muy bien. ¿Puedes contar algo que le entregaste o no quieres contar? A ver, ¿qué le entregaste? Un dibujo. Ah, muy bien. Un dibujo hecho por tus propias manos. Muy bien. Ahí, Jeremy. Felicito que hayas cumplido con tu trabajo. A ver, Yosabat. Yosabat, ¿tu trabajo? Yo recibiste que tienes problemas con tu cámara, ¿vale? Este es mi trabajo, mío. Qué bonito, muy bien. ¿Y adentro encontraste tus poemas? Sí. A ver, a ver. Y se llama Pensando en Ti. Ah, qué bonito. Creativa es mi Yosabat. Muy bien. Y este es del poema. Ah, ahí están los poemas. Quiero que se familiaricen con los poemas, ¿ya? Pensando en Ti se trata en este tiempo que hemos estado con el COVID para mi abuelito. Ah, qué bonito. A ver, enséñame tus poemas. A ver. Wow, tiene ahí bastante para distraerse el abuelito. Por eso Jeremy dijo que tiene un problema con su cámara. Ahí me ha escrito que tiene un problema con su cámara. Sí, ya, ya la estoy viendo, de Jeremy. Sí, no te preocupes, Jeremy, ya lo leí. Estoy viendo yo el chat porque ahora sí puedo verlo. Esta es mi traducción. Muy bien, Yosabat, está precioso. Y el primer poema dice este enano, cuando mi abuela de los dos se pillanó y me dio la solución. Este enano con quien es un lado poquito. Es bastante roñoso. No quiere saber nada como que le den un bañito. Ella me enseñó dos hechizos para matar a ese narciso. Lávate bien las manos con agua y jabón, cantando una canción. Él odia la limpieza y también las canciones, y se desafina mejor. Ah, mira, qué interesante, ¿ah? Muy bien, Yosabat. Ya no te voy a preguntar porque ya tu tiempo estuvo bueno. Pero está muy bonito. Te felicito, Yosabat, ¿ah? Te felicito. Ya, vamos con la siguiente. Zahir, bueno, ya me dijo que no hizo. ¿No, ya no, Zahir? Después vamos a presentarme tu trabajo. Ya sé ir, lo vas a hacer de todas maneras. ¿Ya? A ver, Macarena Preciosa, tu trabajo. Ah, qué bonito, Macarena. A ver, prende tu audio. A ver, Macarena, ¿para quién has hecho la cajita? ¿Para quién has hecho? Para mi tío. Ahí está. ¿Y encontraste tus poemas? ¿Has puesto ahí adentro los poemas? Sí, acá está, acá adentro. A ver, a ver, enséñame. A ver. Ahí está. Ahí está. Siguiendo las indicaciones, ¿no? Muy bien. Ya. Muy bien. Qué bonito, Macarena. A ver, Macarena, respóndeme esta pregunta. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Serán importantes este tipo de regalos que lo haces con tus propias manos? ¿Serán importantes? Sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué son importantes? Porque mucho me afecta. Ajá, muy bien. Claro que sí. ¿Ya? Y a veces los papitos aprecian más lo que tú haces con tus manos, ¿no es cierto? Más que lo compres, están viendo tu cariño, tu dedicación. Muy bien. Ahora vamos con... Sí, también algunas de mis amigas del barrio también me regalarán algunos dibujitos. Oh, y tú feliz, me imagino. Como Camila, que ya tengo ese dibujito por allá. Uy, y apreciaste, me imagino que aprecias mucho eso. Muy bien, Macarena. Sí. Ya, listo. A ver, Carlita, tu trabajo. ¿Dónde está Carla? A ver, no la veo a Carlita. Carla. Carla, a ver tu trabajo para que me muestres tu trabajo. A ver, qué bonita caja, Carlita. A ver, prende tu audio, Carla. Prende tu audio, hija. Ya. Pensando en quién has hecho ese trabajito. A ver, Carla. Para mi prima. Ahí está, ya. ¿Y encontraste los poemas para ella, como para ella? A ver, enséñame los poemas. Ahí está, también envueltos, muy bien. ¿Lo abro? Ahí nomás. A ver, Carlita, para regalar a alguien que quieras, en lugar de una... En lugar de un dibujo puede ser también un trabajito. ¿Tú qué opinas? Para regalar a alguien que quieras. En lugar de un dibujo puede ser también un trabajo. Sí, ¿no es cierto? A ver, ¿es importante ese tipo de regalos? ¿Tú qué opinas? ¿Son importantes? Los regalos afectivos. ¿Por qué? Sí, pero no. Pero en realidad no lo reconoce. Son la protecta de entre ojo de... Ojo de... Ojo de... ¿Tenemos ganas del cariño? Ya. Ya, Carlita. A ver, vamos con... Terminar de presentar los trabajos porque tengo que hacerles la práctica, ¿ya? A ver, vamos con... Yoshi, no se ha conectado Yoshi, ¿no? Ya, seguimos entonces con Danilo. ¿Danilo? ¿Se conectó Danilo o no? Tampoco. Ya, estoy acá poniendo de paso la asistencia, ¿ya? A ver. ¿Sí o no? ¿Dónde está Danilo? Acá. Danilo, muéstrame tu cajita, hijo, no te vi. Discúlpame. Ya. Ahí está. Danilo, ¿para quién hiciste eso pensando en quién has hecho tu trabajo? Para mi abuelita. Ya. ¿Puedes ponerle un poquito más a...? Más poemas. Porque no se puede ver, no se puede ver. Se ve muy oscuro. ¿Y adentro están los poemas? ¿Has encontrado los poemas? ¡Mis, se te escucha muy bajo! A ver. Danilo, ¿has encontrado los poemas? No, es que Danilo no tiene su... Está bajo este... Su micrófono está... Apagado. Ajá, apagado. Ya. Ya. Muy bien, Danilo. Ya, después les voy a preguntar. Ya voy a terminar de paso de tomar lista y de ver los trabajos un ratito, ya, porque si no me va a ganar el tiempo. A ver, vamos con... Joao. Joao, ¿qué me dijiste? Que no, ¿no? Mis, a mí todavía no me ha llegado. Mis, yo se lo hice. No, estoy en orden, lista. Tú eres más adelante, Marcelo. Joao, ¿hiciste tu caja o no? Sí. A ver, a ver, Joao. Ya. A ver, ¿encontraste los poemas? Sí. Ah, muy bien. Ya vi ya. Ah, muy bien, Joao. ¿Y para quién has hecho el trabajo, Joao? Para mi mamá. Ah, ahí está. ¿Encontraste poemas ahí? ¿Has escrito o has recolectado poemas? Acá he escrito. Ya, muy bien. Ya después me van a mandar una foto, ya, para tenerlo también yo. Para poderlo ver un poquito mejor. No, no veo muy bien acá a través de la... Qué pena, no se puede ver bien. Camilita, a ver tu trabajo. Enséñame tu trabajo. Dios, Dios. Perdón. Ya, ahí está. Qué bonito el trabajo. Ahí está, no tengo ningún amigo. Ahí están los poemas. No, no, él no tiene un poema. Ajá. Ah, está con su puño y letra, como diríamos. Muy bien. Ya. ¿Y para quién es el regalo, Camila? ¿Cremis? ¿A quién le vas a hacer ese regalito? ¿Para quién es? ¿No has pensado o no? Ah, qué bonito. Muy bien. Muy bien, Camilita. ¿Ya vamos? ¿Lea uno? A ver, léeme uno. Mi familia. Mi familia me besa antes de dormir. Mi papá me besa antes de salir. Mi tía me da muchos abrazos al despedirse. Y mi tío me hace reír mucho. Y mis primos alegran mi corazón. Esta es mi familia. Amorosa. Ah, qué bonito. Muy bien, Camila. Te felicito. A ver, Marcelito. Vamos a terminar una vez ya presentando porque tengo que tomarles la práctica. Marcelo. Luis, yo tengo la caja, pero no tengo los poemas. A ver, Marcelo, enséñame los poemas. Enseñame los poemas, a ver, Marcelo. A ver, Marcelo. Acá está. Ay, ¿para quién has hecho el trabajo, Marcelo? Lo he hecho para, este, unos músicos que a mí me gustan Ya, me van a mandar una foto después, ¿ya? Para ver lo mejor los trabajos, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya Y a ver, este, Lucianita Ah, no, Carmen primero, Carmen y después Lucianita A ver, Carmen ¿Dónde está Carmencita? Ah, qué bonito, una caja, muy bien Eso lo utilizó una caja de zapatos, ¿no, Carmencita? Muy bien ¿Y tus poemas, Carmen? ¿Encontraste los poemas para poder armarlo? Sí Ah, qué bonito ¿Y para quién dedicaste esta caja o a quién le vas a entregar esa cajita? Para mi mamá Ah, ahí está, muy bien Está precioso, muy bien, Carmencita, te felicito Y a ver, Leonardo Leonardo Luciana, me corté de su hermano Lucianita ¿Lo puedo poner con mi poema? Y se va a poner, me voy a hacer bolita Ya, a ver, Lucianita ¿Tu trabajo para verlo? Mis, se lo digo por el chat ¿Para quién lo hice? Ahorita se lo muestro Ya, después me van a mandar una foto, ¿ya? Chicos, rapidito quiero que saquen su cuaderno de... ¿Le puedo leer mi poema? Mi poema de comunicación Ya A ver, Zahir, mientras escuchamos a Zahir, vayan sacando su cuaderno de comunicación Dime, Zahir Ahí están mis... A ver, te escucho, Zahir, mientras van sacando su cuaderno de comunicación ¡Sí, yo ya lo tengo! Ay, ya Ya, Zahir A ver, te escucho Fueron tus ojos los primeros que yo vi Fueron tus manos los primeros que yo sentí Y tu cuerpo fue mi hogar Siempre en tus brazos encontraré cobijo Y tú viste mi comida caliente Me enseñaste que la vida hay que hacerle frente Y me diste el mejor regalo La vida para vivirla a tu lado Y saber el significado del amor incondicional Por eso y mucho más Te amo, mamá Ya, qué bonito poema que encontraste Muy bien, muy bien, Zahir Ya, en el cuaderno rapidito Espérense, espérense, Miss A ver, dime Mi cama está fallando Mi cama está fallando Ya, es que nos va a ganar el tiempo Tenemos que hacer la práctica, ¿ya? A ver, vamos a compartir lo que van a hacer en el cuaderno de comunicación ¿Cuaderno o libro? ¿Cuaderno? Van a poner práctica Van a poner práctica Ya, van a poner práctica de comunicación Práctica, nada más de título La siguiente, a ver Este es lo que van a hacer No lo van a escribir todos Lo que van a hacer es lo siguiente Van a leer este párrafo Y de este párrafo me tienes que sacar cinco Nadie dice las respuestas, ¿ah? Me tienes que sacar cinco posesivos A ver, encuéntralos Y una vez que salen los títulos ¿Y lo escribimos? Escribe solamente el título Práctica de comunicación Práctica Práctica de comunicación ¿Ya? Encuentra cinco posesivos Si quieres escribir algo Te diría que escribas esto nomás Encuentra cinco posesivos Y escribe una oración Con cada uno de ellos Pero tienes que encontrar De esta lectura Y también tenemos que poner la lectura No, solamente Escribe Cinco posesivos A ver, voy a pedir ahí Por ahí una mamita Que está ayudando Solamente que los dejen Solos a los niños, ¿ya? A ver, solos a los niños ¿No quieres escuchar ahí una mamita? Que estoy ayudando Por favor Escribe Encuentra cinco posesivos ¿Ya? Y vas a escribir una oración Con cada uno de ellos Es una pregunta O sea, con esos cinco Tengo que escribir una sola oración No, una oración con cada uno O sea, cinco oraciones ¿De acuerdo? Esa es la pregunta Yo sabía que me has hecho Una oración con cada Con cada posesivo ¿Ya? Esa es la práctica Así de sencilla Carmencita Escribe de una vez No te vaya a faltar el tiempo Escribe de una vez, hija Extrae cinco posesivos Y escribe una oración Con cada uno de ellos ¿Mir, lo tenemos que mandar A Cupicol hoy? Me lo van a mandar A Cupicol hoy Y foto mejor, ¿ah? A Cupicol me lo van a tener que mandar Sí, tenemos que decir en el cel Los cinco posesivos No, porque se van a copiar ¿Mis, leemos todo? ¿Mis? ¿Escribimos todo? Tenemos que hacer una frase Solamente A ver, voy a hablar yo A ver, voy a hablar yo Y todos van a escuchar Todos en silencio, por favor Voy a volver a explicar Ya, todos en silencio Nadie pregunta nada En ese momento Mira De este pequeño párrafo Vas a sacar cinco posesivos ¿Ya? Vas a sacar cinco posesivos Y vas a escribir una oración Con cada uno de esos posesivos Encuentra cinco posesivos Encuentra cinco posesivos Y vas a escribir una oración Con cada uno de esos posesivos Que has encontrado Quiere decir que vas a presentar Cinco oraciones ¿De acuerdo? ¿Ya? Encuentra cinco posesivos En ese pequeño texto ¿Y se repiten? Ya, trata de que no se repita Buena pregunta también Yosabat Trata de que no se repita Uno de cada uno Uno de cada uno Uno de cada uno De preferencia Uno de cada uno Mis, pero hay dos Diendo los mismos Por eso Uno no más Hay más Hay más posesivos pues Uno nada más No repitas Trata de no repetir Puede ser en plural Eso sí En plural sí puede ser Sí, eso me pasa con poemas Cinco oraciones Tienes que hacer Con los posesivos Dije, anoche Me faltan dos Ya, vuelve a leer Por ahí Ahí, ¿ah? A ver Encuentra Me tienes que mandar Cubicol Me vas a mandar Las oraciones, ¿ya? Con los cinco posesivos Que encontraste Mis Tengo hecho un Posesivo Mis Dime, Joao Te escucho Mis Mis Si nunca me alcanza Yo hago Mis Tengo hecho un posesivo Tengo hecho un posesivo Ay, Renatito Se supone que tenían Que practicar No les puedo decir ahorita Porque están en una práctica Repite en plural En plural sí puede ser En plural no importa En plural se puede repetir Mis Joao, dime Mi, si no termino Yo lo voy a hacer A mi hora de tarea Sería como a las No, pero tiene que mandármelo Lo más pronto posible, ¿ah? Para que tenga mejor Tengo razón ¿Ya? Lo más pronto posible Me tiene que enviar No voy a esperar mucho Por esta respuesta ¿Ya? A ver Ya nos está quedando Poco tiempo Un minutito Ya Terminan de hacer Sus cinco oraciones Y me van a mandar Por cúbico ¿De acuerdo? Pero tienen que verlas Ahorita porque no voy A mandar este texto Tienen que verlo ahorita Saca los cinco posesivos Saca los cinco posesivos